Y somos el Bunker del Deporte, seguimos dando cerveza gratis, visita el Bunker del Deporte durante toda la Eurocopa y al llegar portando tu camiseta de tu equipo preferido de Europa, tendrás una cerveza gratis. Ya rifamos todas las camisetas de la Champions y ahora no te pierdas la de la Eurocopa, solo aquí, en el Bunker del Deporte. ¡Sorpresa y hueverga! ¡Soy su amigo, señor! ¡Esperame, choque! ¡Esta es el resumen de la semana! Después de que la Cámara de Restauranteros pidiera esquina al gobierno de Tabasco para poder cerrar tantito más tarde, ¿por qué no la están viendo de llegue? Que llega Adan Augusto Cascarrabia López Hernández y les dice, allá, allá, allá se van a ir a la verga, porque nos está llevando a la verga con el maldecidísimo Kobe. Y van a seguir cerrando a la misma hora, Shoto. Es más, les voy a quitar una hora de venta de trago porque nomás la banda no aprende. ¡Hola, Shet! Adancito, si todo este desvergue lo dejaron las elecciones. ¡Marce! Nuestra radiografía de la justicia, nuestra tomografía de la salvación, nuestro papá Nicolau de la salud, Andrés Manuel, ya chingué López Obrador, recibe la segunda dosis de su vacuna anti-COVID para los viejitos. Ahora sí, la base de datos de Viru ha sido actualizada. Lo que me pregunto es que si no habrá una vacuna que lo haga hablar más rápido, porque a su verga manito, ¿cómo me da huevo esperar dos horas para que termine una oración? ¡Mmm! Miércoles, llueve con todo el poder del hilito de la cabeza de la verga. El carcamero, ya debe tener el sur de la ñonga toda pelada, mientras los tabaqueños vislumbran una inundación a mera mitad de año. ¡A diablo! Ríos creciendo, calles encharcadas, sangranier de los mil camisas y cuatrocientos pares zapatos. ¡Líbranos del mal, que si esto es en tiempo normal! ¡Mejor voy subiendo a mis cosas para prepararme a octubre! ¡Arrayísimo! ¡Mueve! ¡No estoy haciendo ningún bailongo! Y no se me pongan pendejos, porque ahorita mismo estoy cambiando a rojo. ¡A la verga! ¡Naceremos el único lugar en regresar rojo! ¡La Viltinta, pues! ¡Viernes! La Secretaría de Educación Pública anuncia que el nuevo ciclo escolar tendrá un mes más de clase y los chamaquitos se nalgotean porque es que de la verga estar aguantando más perras clases y más cuando no le están entendiendo ni puta madre porque son en línea. Pero también anuncian que se tendrán tres periodos de vacaciones y los papás se nalgotean porque qué hueva soportar más tiempo a sus chiquitos. Sobre todo cuando ya de por sí los tienen metidos en su casa porque son en línea. ¡Ah, diablo! ¡Nada les embona! ¡Zapata! ¡Se pandea la vacuna AstraZeneca! Según que según, algunos estudios es menos efectivo de lo que creen. Pero como en todo, ya empezaron con sus mamadas. Que si necesitan tres dosis, que mejor esa no te la ponga, que mejor la rusa. ¡Y domingo! Se celebra el Día del Padre, pero no hay gente comprando pizza porque es el Día del Padre. Ni filas en las plazas porque es el Día del Padre. Ni tráfico de amadre porque es el Día del Padre. ¡A la verga! Lo peor es que no cayó entre semana para ser festivo. ¡Ah, si traqueamos así! ¡No es festivo! ¡Ya mejor quiten esa verga! ¡Soy su amigo vecino, esperame, chocó! ¡Allá nos vemos! ¡Somos el Búnker del Deporte! ¡Seguimos dando cerveza gratis! Visita el Búnker del Deporte durante toda la Eurocopa y al llegar portando tu camiseta de tu equipo preferido de Europa ¡Tendrás una cerveza gratis! Ya rifamos todas las camisetas de la Champions y ahora no te pierdas la de la Eurocopa ¡Solo aquí, en el Búnker del Deporte! ¡En甚麼! ¡Mmm! ¡Hm!